Bueno, este es el escritorio de WordPress, un WordPress recién instalado en el que vamos a ver un poco con qué nos vamos a encontrar. En la página principal del escritorio vamos a encontrar recomendaciones para dar algunos primeros pasos, para personalizar un poco nuestro WordPress. Tenemos acá un área para empezar a escribir, borradores rápidos, para ya dar paso a la publicación. Y después tenemos las distintas áreas del menú de WordPress. Tenemos lo que tiene que ver con los posts, con la biblioteca multimedia, páginas, comentarios, todo lo que tiene que ver con la apariencia, con los temas, los widgets, los plugins que nos van a permitir darle más funcionalidades. El área para manejar lo que son los usuarios, una serie de herramientas, las configuraciones, que es lo que ahora vamos a ver. Y primero que nada vamos a ir a ver con lo que es la configuración general. Lo primero que vamos a hacer es cambiar el idioma a español y como vemos, ya quedó todo en nuestro idioma. Bueno, desde acá podemos cambiar el título del sitio. Yo voy a hacer la prueba de crear un sitio que sea una biblioteca, así que la voy a llamar Biblioteca de Ártica. La puedo poner en una descripción que diga Biblioteca de Recursos sobre Cultura Libre, que es lo que quiero crear. La dirección acá no la podemos cambiar porque estamos trabajando, como ustedes recordarán, en local. Entonces, no tenemos una URL libre pública a la cual se puede acceder, pero si ese fuera el caso, acá iría esa dirección. Bueno, y acá hay una serie de configuraciones, como por ejemplo el formato de la fecha. Yo voy a cambiarlo para uno que me resulte más cómodo a mí. También lo mismo con la hora. El día que comienza la semana. Y otra vez acá tenemos el idioma, que bueno, como ya lo tenemos en español, vamos a guardar los cambios. Entonces, repasando otra vez ahora el escritorio, que lo tenemos en español, tenemos el área de entradas o post, donde tenemos las entradas que se han ido publicando y la posibilidad de añadir nuevas. Tenemos el área de medios, en donde vamos a poder añadir, a través de este botón, distintas imágenes, que vamos a poder verlas todas en esta área. Tenemos las páginas, que a diferencia de lo que son las entradas, las páginas son secciones estáticas de nuestra página, en la que vamos a agregar distinto tipo de información. Un ejemplo puede ser información acerca de nuestro proyecto, una biografía, una página de contacto, una serie de distintos espacios de información que no van a ser igual que las entradas, porque las entradas se publican de forma cronológica y las páginas no. Las páginas son independientes unas de otras y luego podemos ver cómo organizarlas a través del menú. Tenemos el área de comentarios, donde vamos a manejar los comentarios que nos lleguen a nuestra web, que pueden ser agregados por los usuarios en cualquier entrada o cualquier página. Tenemos el área de apariencia, en donde tenemos distintos temas para el diseño de nuestra página. Tenemos el área de widgets, el área de menú y algunos otros aspectos que podemos personalizar fácilmente. El área de plugins, donde vamos a agregar, activar, desactivar y borrar los distintos plugins o extensiones que van a hacer que nuestro WordPress tenga algunas funcionalidades extra. Tenemos la zona de usuarios, donde está, en primer lugar, el usuario que creamos al principio, que es el administrador de esta página y todos los que vayamos agregando. Pueden ser otros autores que participen de la edición de este blog o de esta web. Después tenemos una serie de herramientas extra que nos ayudan con algunas cosas, después lo podemos ver más en profundidad. La zona de ajustes, que la vimos recién. Donde además, también se pueden ajustar algunos otros aspectos. Pero en general, esta es el escritorio, la zona que nos permite a nosotros controlar nuestro WordPress, manejarlo. Esto solo lo vemos los administradores o los autores que trabajamos en la página web. Pero nunca los usuarios externos, obviamente, los cuales lo que van a ver es esto, el sitio. El sitio web y su zona pública, el área que nosotros desarrollamos para los usuarios.